¡Suscríbete al canal! Es porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Otra vez me desvelé, enloqueciendo entre papeles Dejé placeres por ver que bien se sentía Tener algo que me motive, una fuerza que incentive para nunca caer Y mientras otra noche pasa de casa en casa O en la sala de un hospital, la mejor postal para pasar Todo este lío, alcohol para atacar el frío Y así sigo todo lo vivido, mil noches sin sentido, lo perdido Y no vivo, no como, no duermo, no respiro, me despido del camino Nunca ligo más que problemas y enemigos Nunca ligo más que problemas y enemigos Ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés Porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés Porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Es de noche, veo miedo, veo gente endemoniada Y te ponía un tip frazado de cordero Es un paraíso pa' pecar, es un infierno terrenal Del prospero, pero sin negociar mi alma a los espectros Máscara por la calle, tiene sus ojos, todo veo Todos se creen distintos, persiguiendo ese veneno Es tan simple ver un alma gobernada por la angustia Buscando escaparse de los males que la ensucian Que me escuchen cuando hablo, porque hoy voy a gritar Pero porque iba acariciando mi oscuridad Mi enfermedad mental, vivir atado a los lametos Recuerdos en algún lugar de mi cerebro ¿Por qué? No, no, mi mundo está al revés ¿Por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés Porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Amor, vos te conseguiste un tapaujeras A mí la madrugada me tapa, me desespera Y sigo acá afuera, perdiendo mi cabeza Todo sigue su rumbo, termina como empieza Y si te cruzo, es porque está todo al revés Porque no entendí este mundo y desde ayer Intento ver el bien en el mal que me mantiene en pie No perdí la fe, pero ya son como la sé Y no se puede maquillar el destino que nos toca Toda visión cambia, al igual que las bocas que la cuentan Y entre tantas vueltas, ya no sé por qué Nuestro mundo al revés, ya no sé por qué No, no, mi mundo está al revés Porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés Porque sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como la sé Y ya no sé por qué, no, mi mundo está al revés Y ya no sé por qué, no, mi mundo está al revés